Este miércoles se llevó a cabo en el despacho del Intendente Municipal la firma de adhesión del municipio al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Básicamente es el acceso de manera muy rápida a través de una computadora, un teléfono celular, a una base de datos a nivel nacional mediante la cual se puede identificar a personas y vehículos con pedido de captura. Estamos trabajando juntos desde el municipio con la dirección nacional, siempre en la búsqueda de buscar más y mejores tecnologías que ayuden a dar otro paso en calidad en materia de prevención. En este caso puntual vamos a hacer una capacitación con la gente del centro de monitoreo y también con representantes de las distintas fuerzas policiales. Como representante del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvo presente Martín Culatto, quien es Director Nacional de Equipamientos, que fue el encargado de firmar este convenio y de brindar detalles, por un lado de la utilización del sistema SIFCOP Web y también de la aplicación del SIFCOP. El SIFCOP es un sistema que nuclea una base única nacional, una base de datos única nacional. Antes vos lo que tenías es que cada fuerza de cada provincia tenía su base de datos de aquellos que tenían pedido de captura, pedido de secuestro. Hoy en esto juntamos todas las bases de datos a nivel nacional en una sola base. Y lo que estamos brindándole al municipio es acceso a esta base a través de un acceso en una computadora en el centro de monitoreo, donde pueden tener hasta escaneado el pedido del juzgado, de captura o de secuestro de un auto, o de una persona de captura, o en el celular que van a tener, como aparecen las canchas, donde uno pone el número de documento y si esa persona tiene pedido de captura o no. Luego de la firma propiamente dicha, hubo una capacitación en el salón de actos de la que participó personal de la policía comunal, de la policía rural y también el personal que está a cargo del centro de operaciones municipales, de las cámaras de seguridad, que también tendrán acceso y la utilización de estas nuevas herramientas.